Se acerca el Día del Maestro y en todas las instituciones educativas se van ultimando los preparativos para recibir ese día con todos los honores, así como se merecen los maestros en su día. El Colegio Católico El Redentor no es la excepción y por partida doble, ya que además de celebrar el Día del Maestro, conmemorará sus 20 aniversarios el lunes 29 de abril próximo. Estamos muy contentos, tanto los directivos, el cuerpo docente, equipo técnico y alumnos, por cumplir dos décadas en la construcción social a través de la educación, por un lado, y por otro, por festejar el Día del Maestro, manifestó la directora María Esther Frank. El 10 de febrero hemos cumplido 20 años de vida institucional y a partir de febrero estamos celebrando y cerramos en noviembre cosas. Y durante toda esta semana también estuvimos reflexionando los valores que debemos rescatar en nuestras familias, porque si ellos eso rescatan o aprenden en la casa, va a ser fácil también para nosotros convivir con los chicos acá en el colegio y en la sociedad, porque la familia es la base de la sociedad.